Aprenda con este video cómo puede sincronizar sus contactos de Outlook u otras carpetas de Outlook con otros usuarios. Discargue e instale el software de la página internet www.wellfoldersync.de. Es un Outlook Add-in que puede sincronizar sus carpetas vía e-mail en segundo plano. No se necesitan requisitos especiales para operar el Add-in. Después de la instalación, inicie Outlook y seleccione la carpeta que desea sincronizar. Ahora proceda como sigue. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta de contactos que desea sincronizar. Ahora seleccione Propiedades en el menú y haga clic en la ficha UFLSync. Marque la casilla Sincronizar esta carpeta. En caso necesario, puede cambiar el nombre de recurso compartido. Pero eso no es necesario aquí. Para sincronizar todos los contactos existentes, haga clic en Ejecutar sincronización básica. Apunte en el Add-in las direcciones de correo electrónico de los usuarios con quienes quieran sincronizar las carpetas. Los e-mails serán producidos en un segundo plano con los datos respectivos. Serán transferidos al socio apuntado. Vamos a mirar cómo funciona en la computadora. Naturalmente, el Add-in debe ser instalado. Después de la instalación, inicie Outlook. Ahora haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta respectiva. Para utilizar la carpeta por defecto, seleccione Propiedades UFLSync. También se debe marcar la casilla Sincronizar esta carpeta. El nombre de recurso compartido tiene que corresponder al nombre de recurso compartido del calendario en PC1. Esto es el caso porque ambas carpetas tienen los mismos nombres. Ahora hay que apuntar la dirección de correo electrónico del usuario de PC1 porque este usuario debe recibir cambios de esa computadora. La sincronización se efectúa en segundo plano. En PC1 se puede observar cómo trabaja el Add-in. Una vez transferidos los e-mails, incluidos los e-mails de sincronización, se puede ver que ya se han apuntado los contactos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!